Las variables de entorno son variables, vendría a ser como un lenguaje de programación donde tú defines un nombre y un valor, las shells, ya también ayer lo comentamos un poco, lo podemos interpretar como si fuese un lenguaje de programación. Tiene también muchas cosas heredadas de los lenguajes de programación. Entonces podemos hacer uso de variables. Estas variables establecen cierta información y los programas que se ejecutan bajo esa shell pueden coger información de estas variables. ¿Qué tipos hay? Tenemos las variables globales y las variables locales. Las globales van a ser visibles desde la propia shell y desde todos los procesos que lanza esa shell y las variables locales solo están disponibles en la shell que lo ha creado. ¿Para listar las variables de entorno que tenemos? Tenemos varios comandos set, printenv, env, export o unset. Además, con export podemos convertir una variable de local a global. Entonces nosotros podemos definir una variable y queremos que en el momento que queramos nosotros que sea poder pasársela a otro programa que vamos a lanzar, la tenemos que exportar. Con unset eliminaríamos esa variable. ¿Cómo vamos a definir una variable? Podemos hacer variable igual valor y luego exportarla. En ese caso sería una variable global o podemos hacerlo todo en el mismo comando export variable igual valor. Con eso también la declararíamos directamente como si fuese una variable global. Por convención, las variables locales se definen en minúscula, el nombre, y las variables globales en mayúscula. Perdón, al revés. Las locales se usan palabras en mayúscula. Cambiar el valor de la shell hija no implica que se cambie el valor de la shell padre. Esto quiere decir, yo tengo una variable global, abro una shell hija, puedo cambiar el valor de esa shell. De esa variable, pero el valor de la shell padre no va a cambiar. Vamos a ver un ejemplo y que os quedará, espero que más claro. Vale, aquí hago echo de una variable, me devuelve nada, no existe. Defino mi variable local, hago echo mi variable y me devuelve local. Ejecuto bash, ¿qué hago? Abro otra shell, una shell hija a mi shell y ejecuto echo mi var y me devuelve vacía. Porque es una variable local, no la he exportado, entonces no se transmite a los procesos que lanzo yo desde mi shell. Entonces está vacía. En cambio, una global, voy a definir una variable, mi variable igual a global, verifico el contenido global, la exporto y lanzo otro proceso. En este caso lanzo una shell y verifico el contenido de mi variable y efectivamente es global. Si yo en este momento modificase esa variable, el contenido, en la shell padre no cambiaría, solo cambiaría y tendría efecto en la shell hija. Si queréis, hacemos rápidamente este ejemplo para que lo veamos en vivo, lo que eso os quiero decir. A ver, un poco más pequeño. Estoy como background, estoy como background, my var igual a global. Y me dice que soy global, la exporto. Lo puedo verificar con env. Y veo que está definida la variable my var igual a global. Ejecuto una shell hija. Y puedo ejecutar de nuevo el env. Y la he heredado. Yo le podría modificar aquí el valor, el contenido. Con my var igual a subshell, por ejemplo. Verifico y ha cambiado. Pero si ahora me salgo y ya vuelvo a la shell padre, aquí no me debería haber cambiado. Sigo manteniendo el contenido anterior. ¿Qué variables de entorno tenemos y cuáles nos son útiles? Pues tenemos muchísimas. PWD. Vimos que el comando PWD nos muestra el directorio actual. Pues también tenemos una variable de entorno que nos muestra el directorio actual. Pues eso también, si queremos trabajar en algún script, en algún programa, pues también la podemos utilizar. Bash version es la versión de bash que utilizamos. La variable random nos devuelve un número diferente cada vez que la consultamos. Por ejemplo, echo $random nos va a devolver un número diferente cada vez. Seconds nos va a devolver los segundos desde que hemos abierto la shell. Hostname, el nombre del sistema. OSType, el sistema operativo que estamos corriendo. MatchType, la arquitectura. HISTFileSize, HISTCMD, HISTFile. Todos estos que empiezan por HIST nos permiten modificar el comportamiento del HISTORY. El HISTORY es el listado de comandos que hemos lanzado hasta ahora. Por ejemplo, si ya ejecuto HISTORY, me va a sacar todos los comandos que he lanzado desde que creé la máquina. Entonces, con HISTFileSize puedo modificar este comando. Podemos guardar, por defecto son 500 líneas. Podemos ampliar ese listado, el HISTFileSize, con 1000, 2000, lo que queramos. HISTMD es el número en el HISTORY, el número este que identifica al comando que estoy ejecutando. HISTFile nos dirá dónde se guarda ese fichero. En este fichero, en concreto en el .basketHISTORY. Aquí tenemos todos los comandos que he ido lanzando. Más variables de entorno, el HISTORY, también habéis visto que lo he usado alguna vez. Me devuelve cuál es el HISTORY de mi usuario. LANG, también se suele usar bastante, sobre todo en máquinas que queremos que tenga algún idioma específico. Por ejemplo, si queremos tener una máquina en castellano, aquí deberíamos cambiar de la variable LANG a ESS o ESUTF8 o algo así compatible para que nos muestrasen los mensajes de error, etc. En servidores, yo recomiendo siempre usar el C.UTF8, que es el estándar en inglés. Y siempre es mejor tener las cosas en inglés porque es más fácil, luego a la hora de resolver problemas, siempre es más fácil encontrar información. Otra variable importante, el PATH. A lo mejor os suena de algún otro sistema operativo porque en casi todo se está. El PATH, lo que le estoy diciendo es dónde están mis programas, dónde tienes que ir a buscar los programas. Entonces, por defecto, si yo ejecuto un programa, va a ir directorio a directorio buscando en cuál es el primero donde puede encontrar ese programa. Por ejemplo, comando top. Con el comando con which, me dice dónde está ubicado ese binario. Entonces, cuando yo ejecuto top, lo que va a hacer la shell es buscar en todos estos directorios hasta que encuentra el binario. Como está en usrbin top, va a pasar por aquí, no lo va a encontrar, va a pasar por aquí, no lo va a encontrar, va a pasar por este directorio, no lo va a encontrar, y va a pasar por este y aquí sí que lo va a encontrar. Si queremos crear otro directorio donde vamos a poner nuestros binarios personalizados o instalamos algún programa en concreto que tiene el binario en otra ruta y queremos ejecutarlo directamente desde cualquier sitio, debemos añadir su ruta al PATH. Otra variable importante, la PS1. Esta es una variable así muy fea, pero nos permite modificar el comportamiento del prompt de esta parte de aquí. Aquí lo que le estamos diciendo con toda esta parte de aquí es que me pinte la información de usuario en verde, me pinte un arroba, me pinte información de host, dos puntos y todo esto es información del directorio en diferentes colores. Y luego me imprime el dólar y un espacio. Esta variable viene definida en el base RC, ahora lo comentaremos también. Otra variable, la shell, que la hemos visto antes, no sé por qué no me la cambiaba, pero bueno, creo que igual me está dando la shell por defecto, pero bueno, debería cambiarlo. Y luego tengo otra variable que es el editor, que es el editor por defecto que voy a usar. Hay muchos programas que realmente son editores de ficheros de sistema y cuando yo le ejecuto ese programa, lo que hace al final por debajo es lanzar un editor, el V, el Nano o cualquiera que tengamos ahí disponible y luego aplicar una serie de medidas de control para asegurarte de que no has cometido ningún error de sintaxis. Entonces, especificando el editor por defecto, nos aseguramos de que siempre usaremos el que más nos guste. Aquí pongo un enlace hacia las variables más, bueno, hacia la referencia manual y ahí están todas explicadas.